Hola chicos, soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Y estamos ante uno de los juegos, uno de los juegos más terroríficos de este mes, ¿no? Se llama El Sophist Course, es un juego bastante nuevo, es un juego, yo que sé, diría yo más o menos que es una mezcla Entre el FNAF y el Emily, sí, el Emily, el juego de los muñecos Es como si fuera una mezcla, así que bueno, espero que esté bastante bien Lo estuve probando, jugué un poquito, jugué unos 4 minutos más o menos a ver de que iba Y como se jugaba y eso, y bueno, por lo pronto, ¿no? De pronto tengo que decir que el juego, la forma de jugar y eso me gusta mucho, me mola mucho, ¿vale? Eso sí, el juego está en inglés, hay mucha gente que se lo ha bajado en español Pero bueno, la gente está diciendo, Yoman, ¿y por qué coño no te lo bajas en español, no? Pues la verdad es que porque soy el puto amo Bien chicos, ya estamos aquí ya, esto es la estética del juego Como estamos viendo, los cuadraditos estos, si le damos encima, pues bueno, no guía, ¿no? No guía hacia un sitio Y la gente dirá, ¿qué consiste el juego, Yoman? Pues bueno, aquí está el A, el B, el C y el D ¿Esto qué coño es? Pues bueno, aquí hay 4 luces, 4 luces en la casa Y tenemos que impedir que esas luces se apaguen, ¿no? Es como si fuera la caja esta del Final Freddy, ¿no? La caja de Puppet ¿Se acuerdan que había que darle rueda y eso para que no se apague la mierda esa, ¿no? Lo de la caja, pues esto es igual Mira, el B, por ejemplo, ya se está apagando Así que el B, si no me equivoco, es esto Es este de aquí, si no me equivoco A ver Ok, vale Bueno, pero a mí me gusta jugar sin los cuadrados de eso Entonces le damos a la H Le doy a la H y se quita, ¿ok? ¿Lo ves? Venga Entonces, venga, seguimos Bueno, por lo visto somos... Bueno, creo que... Sí, aquí está este ordenador, si no me equivoco Ok Este ordenador es para arreglar las bombillas y eso, ¿no? Las mierdas estas Pero bueno, por ahora no hay ningún problema Vamos a darle aquí rueda a esto Ok Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, somos como... Somos una empleada ¿No? ¿Eso qué es? Vale, nada Somos una empleada y, bueno, estamos cuidando de un anciano De un anciano El anciano no sé si estará aquí en la cama Porque, bueno, aquí hay un bulto Pero no tengo ni puta idea Y, bueno, eh... La persona que nos contrató Nos ha informado que... Que la casa no está maldita O sea, bueno Nos han informado En concreto ha dicho Ja, ja, es que la gente no viene aquí a trabajar Porque se creen que la casa está embrujada Ja, 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 ja ¿Eh? ¿Cómo va a decir eso? Diciendo eso está diciendo perfectamente que la casa está embrujada Pero bueno Venga, ahora aquí Y, bueno, eh... Por lo que se ve Que no la he visto El espíritu maligno que se encuentra en el juego Es una chica Es una chica que... Que es Sophie, ¿no? O... Me imagino yo que se llama así Que en español no sé si es la maldición de... De Sofía, ¿no? O la maldición de Sophie Bueno Bueno, las cosas que tenemos aquí en la parte derecha Tenemos también Tenemos una hora Y esa hora Esa hora está avanzando Uh Así que venga, bueno Eh... Que me despisto La C, la C, la C, la C, la C ¿Cuál es la barra? La de arriba Bueno, la C es la de arriba, ok Vale La D, que es la última Bueno, el juego por ahora El juego por ahora parece muy fácil Creo... Vale, checkpoint, checkpoint Vale, ok, ok Checkpoint Vale, se graba, se graba, ok Ha guardado la partida Perfecto Eh... Pues bueno, lo que estaba diciendo Creo que en esa cama está el anciano durmiendo Porque ese bulto no es normal Después aquí vemos como si fuera una zapatilla Y seguramente que es la zapatilla del viejo, ¿no? Vamos, bueno Voy a ir para abajo Bueno chicos, dije en el vídeo anterior Que hoy iba a subir dos vídeos El vídeo anterior por favor no se lo pierdo Si no lo has visto Que es el juego de la silla Lo pasé, lo pasé muy mal Pero bueno Como ya he dicho Yo cada vez me estoy acostumbrando más a estas cosas Y bueno Llegará un día que... ¡Oh! ¡Lol! Se abrió la puerta sola Se abrió la puerta sola Bueno, como dije Llegará un día que trabaje con los... Con los Warren Bueno, con la mujer Porque el hombre ya murió ya Bueno, yo creo que con el tiempo Esto va a ser mucho más... Más difícil Más tenso Y espero que no sea muy... Que no... Que no pegue mucho susto Porque bueno, estoy más tenso ahora mismo que un puto consolador A ver Voy a mirar esto No, pero esto nada Vale, ok Oye, a ver, un momentito Bueno, aquí pone las 10 Las 12 Las 2 Las 2 Las 4 Las 6 Bueno, este está detallado Como que ya lo... Lo pasé Si no me equivoco Bueno, por ahora lo estoy haciendo todo muy bien Porque bueno Me imagino que estos son los comienzos Que seguramente que más adelante del juego Pues bueno Pasarán cosas muy creepy Mierda, el A, 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 el A Mierda, el D también El D se apaga El D se apaga El D se apaga, joder Vale El D, el D, el D El D es el último El D es el último El D es la última habitación Dale, joder Vale, está todo controlado ¡Hostia! ¡Qué es, tío! ¡Sí! ¿Alguien me puede decir qué fue eso? Tenía todas las luces bien No lo entiendo No lo entiendo Tenía todas las putas luces bien Joder ¡Qué susto me acaba de dar la muy perra, Dios! No me lo esperé para nada Pero para nada, joder Vamos a repetirlo, señores Vamos a repetir Continúe, vamos a ver Si tenía Tenía El A, el B, el C Y el D con la A tope, ¿no? Tenía las barras blancas a tope No, no No entiendo, no entiendo Si alguien, por favor Eh... Sabe del tema Que me lo deje en comentarios ¿Por qué me mató? Porque es que la verdad es que no tengo Ni puta idea Si tenía todo bien No tenía ninguna luz apagada Ni nada No lo entiendo, tío No lo entiendo No sé ¿Será que no puedo estar quieto Mucho tiempo o algo? No sé La verdad es que no tengo ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, tía! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Que alguien me lo explique, joder Bueno, señores Vamos a seguir con otro Continúe Me mata Me mata Entro, me mata No tengo ni puta idea Esto es una puta mierda Me voy a quedar aquí Y si veo que alguna barra baja Pues nada Iré a... A encender la luz, ¿no? Bueno, por ahora está todo bien Pasa el tiempo Escucho algo, escucho algo, escucho algo Se está acercando algo, ¿no, tío? ¡No, joder! ¡Qué puto! ¡Qué puto miedo, hostia! Bueno, yo aquí estoy de puta madre ¡No, no, no! Ya está, ya empieza Ya empieza, ya empieza Vale, vale, vale Nada Tengo que ir a por la sed Tengo que ir a por la sed, tío ¡Qué miedo, loco! ¡Oh! ¡Error! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo, tío! ¡Puta mierda esta! Creo que se arregla aquí en el ordenador Si no me equivoco Vale, ¿y cómo se arregla esto? Eh... A ver ¿Qué coño? No, eh... Nueve No Siete Cuatro Ocho Cinco ¿Puede ser? ¿Y ahora qué? Ah, vale Tiene que estar todo en verde Tiene que estar todo en verde Señores Vale, vale Voy entendiendo ya el mecanismo del juego ¿Y ahora esto qué? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice, tío! ¡Qué chorra, joder! ¡Lelai, elai, elai! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, young man! ¡Oh, sí, tío! ¡Qué puto susto, señores! Te lo juro, eh Dios mío El último susto No sé Sentía que me iba a venir a asustar Pero... Es la cosa esa, ¿no? Que uno se pone tan tenso Tan tenso Que al final te asustas Pero bueno Espero que jamás me salga Algo así En ninguna invocación o ritual Eh... Cara a cara, ¿no? Así Porque bueno Si me ponen algo cara a cara El young man valiente Que conocen Se va a mear Porque no soy tan valiente Como ustedes creen, ¿eh? No se creen Lo que pasa es que le he hecho huevos Y eso, pero... Me tengo que ver con... Con un espíritu O algo de eso Cara a cara La verdad es que... No sé Yo tengo un truco, ¿no? Cuando yo siento que hay Algún ente maligno O espíritu o algo Eh... Suelo no mirarlo Suelo... Me hago... Me hago el loco Mierda, mierda, mierda Me suelo hacer el loco ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No es si me viene! ¡No es si me viene! ¡Vole, vale, vale, vale! ¡Vole, vale, vale, vale! ¡Vole, vale, vale, vale! ¡Vole, vale, vale, vale! ¡Vole, vale, vale! ¡Oh, Dios! Chicos Este juego es muy, muy, muy creepy Es extremadamente creepy Lo voy a dejar Eh... Lo voy a dejar para a lo mejor un futuro Todo depende de vosotros Si compartís este vídeo a muerte Si veo que hay muchos likes Si veo que hay muchos también Muchos comentarios que les gusta el juego Y eso, pues bueno Haré una segunda parte, ¿ok? Este juego Es la pinga Es la pinga en vinagre A mí me ha encantado Y bueno A quien le gusta el miedo y el terror Este juego le va a gustar Así que bueno Es súper, súper creepy Los sustos Se me hace recordar mucho A lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Es como si fuera una mezcla Entre el Foynata Freddy y el Emily Porque bueno Es en una casa Eh... Hay una cierta hora en la esquina Eh... Tenemos que impedir que se apaguen las luces Después, por lo visto, también Hay un espíritu marigno Que nos mata Así que bueno Está muy guapo, señores y señores Por favor Compartid este vídeo a muerte Confío en vosotros Que sois mi puta familia Recuerda The Yomasow Siempre con vosotros Compartid en Facebook Twitter Y sobre todo Recuerda La gran frase del canal Ver No es creer Creer es ver Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!